No voy a jugar porque hoy es por medio puedo ponerse. No, 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 no. Sí, a ver. Suéle, muerda. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Ya, es una estupenda. Es algo que quiero poner siempre. ¿Qué tal? Me voy a caer hablando. Está sangrando de la boca. Es que la simple nunca va a hacer. ¡Suscríbete al canal!